¡Hey Razers! ¡Oyen las rapidinas! Bueno, de hecho hoy no son rapidinas, sino más bien un resumen de todo lo que la Kylissipurga dijeron en su en vivo, Mielecita Dulce TV, sobre el caso de Zoronasty vs. Velvety. Y es que es tan extenso lo que se dijo, que hemos decidido hacer todo un video relacionado 100% a deshebrar toda la carnita que tiene este hueso. Dicho esto, comencemos. Primero comenzaron hablando de la decisión de Velvety al elegir entrar a solo las más en vez de entrar a una temporada regular, en este caso la más traga 6. Pues ella misma ha revelado que producción le dio la oportunidad de elegir entre estas opciones. Para lo que purga externa que no entiende por qué decidió entrar a solo las más, si para ese momento ella ya no se llevaba con ninguna de sus antiguas amigas. A ella le preguntaron, ¿solo las más o las más dragas 6? Para cuando a ella le preguntaron eso, ella ya estaba peleada con todas. Con todas, exacto. Entonces, ya no tenía que estar con sus amigas. Entonces, para cuando le preguntaron... Hasta con la producción está peleada. Cuando le preguntaron qué quería, ella ya sabía que si elegía solo las más, no iba a estar con amigas. No, obviamente. Entonces, si ella eligió solo las más en lugar de la más dragas 6, es porque ya sabía lo que se metía. Ajá, porque te hubieras metido una temporada regular si no puedes con un solo las más. Ajá. La verdad. O sea, pues no, no estás a nivel... Porque ella dice que ella ya está a nivel de todas, que ella es muy chingada. Pues sí, bebé, sí. Si eres muy chingada, pero no eres muy chingada. Para estar en un programa. No es lo mismo estar en un programa, hacer mucho chingada en un escenario. Bueno, ella dice que es muy chingada. Posterior a ello, Burka relata cómo fue que ella prefirió hacerse su propia idea sobre Velvety en vez de solo creer en lo que las demás le decían. Pero externa que a ella misma le tocó conocerla más a detalle en el en vivo de la Mastraga de hace unos meses, en el que entendió a qué se referían las demás chicas cuando le advertían sobre Velvety. Yo ya sabía que toda la gente estaba peleada con Velvety, pero yo, como soy una persona que está acostumbrada a que la gente la oye, yo dije, yo no voy a crearme un concepto de Velvety y yo no la voy a auditar hasta que de plano me haga algo a mí. ¿Y qué pasó en mi elecita Dulce TV en vivo? Me la hizo. Cuéntame lo que te hizo. Cuando fuimos a mi elecita Dulce TV, ella llegó y yo le empecé a hablar como si fuera mi amiga, yo le empecé a hablar como le hablo a todas mis comadres, a todas mis hermanas y ella se volteó y me dijo, me sorprende que estando tan fea, me hables así. Y yo le dije, bebé, perdóname si sientes que te hice un bufecito, pues perdóname, entre nosotras estamos acostumbradas como a hacernos bufecitos y así. Yo le dije, perdóname. Entonces empezamos a grabar mi elecita Dulce TV y ella nos empezó a decir, no, es que yo quiero hacer una canción con ustedes. Con ustedes, que se llame las gatitas. No, las conejitas. Acuérdate bien, mamacita, que se llame las conejitas. Las conejitas. Nos dijo, cuando estábamos en mi elecita Dulce TV y empezamos a hablar de Zoro, ella me empezó a dar cuerda para que yo hablara de Zoro. Y te decía, no, me caes muy bien, te amo, súper amiga. De que hay que vernos juntas. Hicimos un grupo en WhatsApp. Acabamos de grabar mi elecita Dulce TV y me dijo, purga, me caes súper bien, eres mi amiga, no, hombre, me caíste increíble, hay que hacer cosas juntas. Segundo acto, llega al hotel con Zoro y le dice, purga, acaba de hablar mierda de ti. Y ella se mete a Twitter y pone, haber estado en mi elecita Dulce TV. No, hizo un space, hizo un space. Hizo un space. Hizo un space. Que fue lo peor, que se sintió muy incómoda con nosotras. ¿Eh? Lo más incómodo que ha pasado en su vida fue haber estado con nosotras. Y yo lo más incómodo de tener esa cara, señor. O sea, yo no puedo creer que ella se paró enfrente de mí y me dijo, purga, me encanta estar contigo, me encantó venir acá. Y que luego en Twitter va y dice que fue lo más incómodo que le ha pasado en toda su carrera. Y aparte incita a que Zoro se empuje más. Y fue cuando fue la funa entre Zoro y yo. Pero la verdadera persona que le prendió la mecha a Zoro para que se empuje conmigo fue ella. Entonces, a partir de ese momento yo dije, pum, todo lo que me han dicho de ella es en serio. Es que es verdad, no mentizan. Yo el día de hoy estoy aquí para decir que yo estoy con Zoro Nasti y voy a dar la cara por Zoro Nasti y yo lo digo, mis amores. Zoro Nasti siempre tuvo la razón. También hablaron sobre lo que Belveteen dijo con Pepiteo y de cómo, según el criterio de ellas, Belveteen le ha mentido en la cara a los productores. Cuando, cuando escuché yo lo de Belveteen, todas las mamás están diciendo ahí con Pepiteo. Yo pensé en una mía que dije, ay, se está emocionando de más y está hablando de más la pendeja para arrepentir. Porque dijo que, o sea, que ella quería grabar con RuPaul y no con la madraga. Entonces, a ver, ¿cuál es la realidad? Ni ella sabe, ella no sabe ni cuál es su realidad. ¿Me siguen sin creer, mis amores? ¿Me siguen sin creer? Les voy a decir algo, mis amores. Belveteen dijo que su experiencia grabando solo las más fue horrible. Que fue lo peor, que fue lo peor que le había pasado en la vida. Pero yo tengo mensajes y yo sé. Un recibo muy fuerte. Y yo sé. Ella dice que fue lo mejor. Que gracias a sus padres. Y yo sé que cara a cara le ha dicho a Bruno que fue la mejor experiencia de su vida. Entonces, ¿por qué va a un programa y dice que su peor experiencia y su peor error fue haber estado en la madraga, pero luego al dueño de la madraga le dice que es lo mejor? Allá no entendí cuál es la lógica. Y luego nosotros nos enteramos por los altos mandos que manda cosas de que no es lo mejor, lo más bonito. Es que yo creo que ella ya padece de sus facultades mentales muy cabrón. Y aparte. Está como que ya no vive la realidad. Luego la Kyliss mencionó que ella ya le había dicho al fandom que Velvety no es como se muestra públicamente. Y asegura que la única que estuvo para cuidarla en su momento de enfermedad fue ella y no solo Nasty como nos han comentado anteriormente. Y nunca me creyeron. Yo siempre se los dije, los dije desde un principio, se los dije mucho. Algún día se van a dar cuenta de cómo es esta persona. No es tan linda. La única persona que iba a cuidarla cuando ella estaba muy enferma era yo. Hasta solo ya lo tuvo que decir. Estábamos mintiendo Velvety ni yo, porque yo nunca fui a verla a Velvety. Para que vean, o sea, ya solo ya lo aclaró, ya lo dijo. Aquí son puras mentiras. Velvety estaba muy mal de salud. Y la única persona que estuvo cuidándola con ella y al tanto fue la Kyliss. Ajá. Yo y yo me quedaba con ella porque era mi mejor amiga en ese entonces. Y la verdad hasta yo me sorprendí porque yo dije, si yo estuviera hospitalizada, la que menos me esperaría a ver sería a esta. Pues sí, pues sí voy a ir a verte, obvio. Entonces, lo que pasó fue que cuando Velvety ya se repuso y ya estaba bien en recuperación, hasta ese momento llegó Zoro. Entonces Zoro ya estuvo con ella, pero cuando ya se estaba recuperando. Y luego a Velvety se le hizo fácil salir y decir que la única que estuvo de principio a fin, de arriba, abajo y en las buenas y en las malas fue Zoro. Y entonces Kyliss se quedó como perro, ¿no? Y es que no te quiero como un mérito, o sea, no ocupo que me des nada, no nada, nada más cuenta las cosas como son. Aquí se viene algo un poco más delicado, pues revelan que muchas personas de Monterrey tienen planeado salir con recibos a comprobar que Velvety se ha expresado mal de Ziffer y Madison en varios grupos privados. Siendo esto algo completamente contrario a lo que Velvety siempre ha dicho sobre las mencionadas. Y por ahí supe que van a salir muchísimo más personas porque Monterrey se peleó con uno, tiene como un grupito con gente que era fan de Velvety, y en ese grupito se dice rumor que hablaba muy feo de Ziffer y de Madison, y que van a sacar los recibos. Ah, porque yo creo que ya, ya esa señora, Velvety, ya había dejado de jugar este jueguito, ese jueguito ya está muy aburrido. Para la gente que está al tanto del escándalo y que vio que Velvety dijo que sus únicas amigas eran Ziffer y Madison, pues ya salieron a la luz recibos, donde habla hasta mal de las que dice que son sus propias amigas. Amiga, es que esto va a salir muy mal porque ella empezó a hablar, o sea, si ella no hubiera hablado de lo de Zoro así, todos estuviéramos bien tranquilas, porque para qué quieres volver a sacar temas ya viejos, porque ya no tienes temas nuevos, ya, ya amiga. Como de varón, amiga, pues sí, es que el fin lo di todo. El fin lo di todo, dice bastante. Entonces, yo lo único que yo vengo a decir aquí es que lo que se dice con la boca se sostiene con los... Exactamente, amiga, y yo creo que esa persona va a salir un poco muy mal de aquí si sigue hablando, porque como que yo ve a Zoro ya concentrada en sacar todos los recibos. Posterior a esto, como último punto sobre el tema de Belveteen, la CAI les asegura que Belveteen salió mal con la producción, motivo por el que no fue invitada a la revisión oficial de la final con Zoro y Guajardo, y motivo por el que no se le dio un premio por ser la más querida, más allá del título como tal. Lo que pasa es que Belveteen se puso celosa porque ya no la invitaron al Fragüentadas de la Moda, pero ¿por qué no la invitaron? Porque tú quedaste mal con la producción, mamacita. Por algo no se te dio el premio, por algo, porque tú quedaste muy mal con la producción. Entonces, no vengas aquí a decir que Zoro y Guajardo están rogándole hueso a la madraga, porque tú no sabes cómo funcionan estos proyectos. Nosotras le decimos a los productores, Hay que hacer este proyecto, padre, hay que hacer mi recita dulce, hay que hacer... ¿Quiénes somos? Somos nosotras, ¿verdad? Ellos nunca nos dicen eso. Entonces, ahí está como muy mal ella. Es que yo siento que ya no sé qué pasó, o sea, como que está mal. Y ya casi para finalizar, Burga comenta que, pese a lo que se ha dicho en redes sociales, en realidad aún no hay nadie seleccionada para la Más Draga 7. Yo como cercana a la producción de la Madraga, voy a decir la verdad. Que no va a haber solo la Madraga 7. La verdad es que en este momento Bruno y Carlo están en pleno chabón. Están disfrutando de tener relaciones machis, mientras uno de los dos dice peludito, peludito, peludito. Entonces, en este momento no están pensando en la Más Draga. No tienen seleccionada a nadie. No se hagan, no, vaya. Y finalmente, Burga le dice a sus seguidores que le manden todas estas capturas de video a Icon TV. Acabamos de decir todos los periodos, si grabaron pantalla, graben la suba a lo Icon TV, porque si esto no llega a Icon TV, no se me va a dar lo que se me prometió. ¡Cállate! Té deseo cumplido, supongo. Ellas prepararon y endulzaron todo este té, y nosotros solo lo venimos a repartir. Te leo en los comentarios. Como ves, algunas chicas de Drag Race México han mencionado en sus canales de difusión que el día de hoy, WoW Presents soltará los primeros 20 minutos del capítulo de estreno de esta segunda temporada. Así que permaneceremos atentos a este adelanto. Déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de todo lo que estas chicas nos contaron. ¿Cómo te quedaste con eso de que Belveteen habla mal de Seifer y Madison, aunque éstas sean sus amigas? ¿Crees que de verdad Belveteen salió mal con la producción a solo vísperas de la final en vivo? Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. IconTV.